¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Vámonos a la primera enseñanza que nos corresponde en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, comenzando desde el versículo 37. Estamos en estudio del libro de Lucas, capítulo a capítulo, versículo a versículo, libro tras libro, escudriñamos la Escritura, porque Cristo nuestro Señor Hijo escudriña las Escrituras. Vamos a pedirle al pastor Agenis Cáceres que nos ayude con la lectura, Lucas capítulo 9, desde el versículo 37. Usted en su casa búsquelo, acompáñenos en el nombre de Jesús. Jesús dice de la siguiente manera, Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia, y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús le dijo, Oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo he de estar con vosotros, y os de soportar. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo, y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Oremos. Señor, gracias, el momento de estar en tu presencia, como María, a los pies tuyos, para recibir tu palabra, padre, en el nombre de tu hijo amado, pedimos el buen discernimiento. Usa tu siervo, los pastores que le acompañamos, que el cielito, el cielote, sea lleno de esta tu palabra, lo creemos y decimos, amén. Jesús, hoy, en el pasaje que estamos estudiando, Evangelio según San Lucas capítulo 9, desde el versículo 37 hasta el 56, hoy, el Señor está sanando a un muchachito lunático. Hay mujeres lunáticas, hombres lunáticos, muchachitos y muchachitas lunáticos. ¿Sabe lo que es lunático? Le voy a explicar lo que es lunático. Lunático es una persona que hoy está contento, feliz, saludando a todo el mundo, con una sonrisa de oreja a oreja, los dientes pelados, como un serrucho. Y al día siguiente, con una cara, una cara de perro vulvón, como si le hubieran quitado toda la herencia. Eso es un lunático. El lunático es una persona muy difícil de tratar. El lunático es peligroso, porque usted hoy le da un abrazo y son hermanos, son amigos. Pero mañana no te conocen, mañana te ve con unos ojos de tigre con mal de rabia. Este muchachito era lunático. ¿Cuánto habría sufrido su pobre padre? Parece que el pobre muchacho no tenía ni mamá, porque ahí el que apareció fue solamente el papá. Y usted sabe que cuando hay problema, quien viene es la mamá, no es el papá. El pobre hombre andaba cargando con el susto, se le soltaba, se tiraba en la candela, se tiraba, que andaba buscando la muerte. Tenía muchos demonios adentro. Era un tronco el lunático. Eso era lo que era el muchacho, un lunático. Dice la escritura que al día siguiente, después de la transfiguración, al día siguiente, cuando descendieron del monte, el monte de la transfiguración, donde vieron la gloria de Dios, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Oiga, a uno le gusta cuando llega a un pueblo y sale bastante gente, vienen las caravanas de hermanos a recibirlo. Yo traté de impedir eso, mis amados hermanos, por todos los medios. Traté de impedir eso. Los hermanos querían ir a encontrarme. Cuando yo regresaba de Sudamérica, de establecer la obra en cada país, los hermanos querían venir de todas las ciudades a recibirme. En Santelena de Guayrén. No, 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 no hagan eso. No, 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 no hagan eso. Vamos a recibir al Señor cuando venga del cielo y nos vamos con Él. A mí no me vengan a recibir. Yo no quiero que me reciba nadie. Yo voy a llegar, vengo de hacer un trabajo. La Biblia dice que cuando hagamos hecho todo lo que se nos mandó hacer, decir, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que nos mandaron hacer. A mí no me vengan a recibir, quédense tranquilos. Y yo creía que de esa manera yo podía frenar a la gente. Hermano, ahora cuando llegamos a los pueblos, cuando llegamos a las ciudades, yo llego en un helicóptero, si es que me dan permiso para aterrizar ahí dentro de la ciudad, llego en un helicóptero, si no, bueno, entonces llego al aeropuerto, pero ese aeropuerto está lleno de gente así, y carros, y gente, y danza típica hebrea, y música llanera, y ese alboroto en Ciudad Bolívar. La guardia se asustó, la guardia, ¿y quién viene? Es un político, ¿quién viene por ahí? Y entonces, no, 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 no hay ningún político, viene el hermano Puerta. ¿Y quién es el hermano Puerta? Usted no sabe quién es el hermano Puerta. Bueno, ya lo va a saber, deje que se baje del avión para que lo conozca. Un negrito chirriquitico así, pero muy gritón, muy gritón. Hermano, llegó Jesucristo, pero no era una recepción así, que vienen a recibirlo para decirle bienvenido, no, no. Venía el hombre con el tronco del lunático, a lo mejor traía el loquito en los brazos, o lo traía agarrado ahí, amarrado con una soga, ¿Quién sabe cómo traían ese sute? Y cuando, cuando el hombre, el hombre va a encontrarse con Jesús, hermano, la multitud lo venía acompañando. ¿Qué irá a hacer el Señor? Porque el asunto era difícil, no vaya a creer que, que era fácil sacarle el diablo a ese muchachito. Tenía un diablo grande metido adentro. Ese diablo se había apoderado del muchachito, es como la puya de la raya, cuando la puya de la raya entra, es como un serrucho al revés. Oye, eso te saca hasta el alma, cuando viene saliendo esa puya de la raya, brota el poco de carne para afuera. Hermano, cuando Jesús viene bajando del monte de la transfiguración, donde sus discípulos, los tres amados, Pedro, Juan y Jacobo, vieron la gloria de Dios, ahora viene bajando Jesús, ¿y quién, quién lo va a recibir? El diablo metido dentro del muchachito lunático, y el papá con esa cara de mal de rabia, una cara fea, el papá venía a recibir a Jesús, pero enojado, en lugar de recibir a Jesucristo con una sonrisa, como merece que nosotros lo recibamos, porque el Señor, hermano, es nuestro amigo, nuestro hermano mayor, nuestro salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, el Rey de paz, Amén. ¿Cómo vamos a recibir al Señor endiablao? A recibir al Señor endiablao. Dice la Escritura, que es aquí, que un hombre de la multitud, clamó diciendo, ¿cómo clamó diciendo ese hombre de la multitud, hermano Henry? En el versículo 38, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Señor, esto es lo único, no tengo más nada, a lo mejor, yo estoy aquí pensando en voz alta, no está escrito en la Biblia, a lo mejor el pobre hombre era viudo, tenía un solo hijo, su hijo primogénito, su hijo unigénito, y cuando él tenía la esperanza, bueno, se me murió la mamá, pero me queda el muchacho, un consuelo, resulta que el muchacho se le metió el diablo, y se convirtió en un lunático, la persona no nace lunático, ese demonio se le mete en el camino, en el camino se le mete el demonio lunático, y el demonio lunático anda, anda suelto por todas partes, cuando ustedes vean la luna, que la luna está por aquí, por el poniente, por donde se mete el sol, cuando ustedes vean la luna, que la luna está como los cachitos del diablo, que el Señor lo reprenda, cuando vean la luna como un platanito, tengan cuidado, porque es allí donde los lunáticos, y las lunáticas, se les mete, el diablo, un diablo grande se les mete, tenga cuidado, cuando usted vea eso, trate a la gente con prudencia, trátelos con cuidado, y si ese amigo suyo, lo ve usted con la cara, con la cara cuadrada, diga, este tipo es lunático, este es lunático, y como lo sabe, no, porque el hermano Fuerta nos dijo, que cuando la luna está, así como un platanito, hay que tener, mucho cuidado, con las lunáticas, y los lunáticos, y con los lunáticos, ustedes saben, lo que quiero decir, las mujeres saben, lo que estoy hablando, dice aquí, que le sale al encuentro, un hombre, con su único hijo, con su único hijo, que tenía, y sucede, dijo él, que, un espíritu, le toma, y, de repente, da voces, y le sacude, con violencia, y le hace, echar, que, que le hacía, echar hermano, espuma, por la boca, echaba, espumarajo, por la boca, así como el sapo, de noche, el sapo, dentro de la laguna, echa un poco, de espuma, echa un poco de espuma, y una, oye, aquí como que lavaron ropa, no, no lavaron nada, son los sapos, los sapos, echan mucha espuma, por la boca, el muchacho, tenía el diablo, adentro, y echaba, ese espumero, echaba el, y, y el pobre hombre, limpiando el muchacho, no, ya le faltaban trapos, para limpiarle la boca, al lunático, oiga, echa espuma, y, estropeándole, a duras penas, se aparta, se va cuando le da la gana, el demonio sale cuando le da la gana, mire que yo he sufrido, con ese pobre muchacho, sabe, he sufrido demasiado, Jesús, lo que le traigo a usted, no, no, no es una yaca, esto no es cualquier cosa, le vengo a traer a usted, mi problema, de toda mi vida, y, ay, el hombre, el hombre había, había intentado, por otros caminos, quien sabe, cuantas veces, lo había llevado, a los médicos, no pudieron hacer nada, la Biblia, no lo dice, pero, a lo mejor, hasta algún brujo, se lo llevaría, por ahí, a ver si podía, hacerle algún trabajo, tampoco le pudo hacer nada, el brujo del pueblo, hermano, lo único, que le quedaba a él, los evangélicos, yo se lo voy a llevar, a los discípulos, de Jesús, se lo voy a llevar, a los discípulos, versículo 40, diga conmigo, cielito, y rogué, y rogué, a tus discípulos, a tus discípulos, que le echasen, fuera, que le echasen, fuera, y que pasó, hermano Henry, y no pudieron, y no pudieron, lo único, que me quedaba, eran, eran tus discípulos, porque, he oído, que ustedes sanan, los enfermos, que ustedes, ustedes echan, fuera, los demonios, y, y yo se lo, mire, después de llevarlo, a todas partes, y después de sufrir, tanto, con ese piazo, el lunático, vine, con la esperanza, de que, de que tus discípulos, hicieran algo, que me sanaran, al muchachito lunático, pero, ¿sabes qué? No pudieron, no pudieron, sacarle el diablo, al muchachito, recuerdo, que cuando vino, por aquí, un gran evangelista, y él, él predicó, ahí, en el muro, de los lamentos, hermano, cuando terminó, la predicación, pum, cayó, una muchacha, endemoniada, y le brincaron, los evangélicos, encima, mire, le daban, con la biblia, por la cabeza, la muchacha, era bonita, la agarraban, por todas partes, para sacarle los dedos, y yo, ay Dios, que están haciendo, esos evangélicos, ahí, decía yo, esos evangélicos, no, van a estropiar, esa pobre muchacha, y la jalaban, por los pies, y le jalaban, los cabellos, y le hacían así, ay Dios, yo dije, no, yo, yo me voy a meter, en ese asunto, llegué, subí, y el evangelista, ahí, de lo más tranquilo, como si no estaba pasando nada, y yo dije, no, esta pobre mujer, la van a matar, que esa, ay Dios santo, y subo arriba, le dije a los evangélicos, epa, déjenla tranquilo, se van a matar a esa muchacha, que el señor, reprenda al diablo, se echaron hacia atrás, y me, me le acerqué al oído, y le dije, mira tonta, esos evangélicos, te van a debaratar la cabeza, te van a matar esos evangélicos, abre los ojos, en el nombre de Jesús, y abrió los ojos, le dije, en el nombre de Jesucristo, tú estás libre, levántate, y se levantó, délo más tranquila, hermano, los demonios, no salen dándole bibliazo, a la persona, por la cabeza, déjese de estarle dando, bibliazo por la cabeza, no, yo le voy a echar, un litro de aceite, le voy a echar, pero chico, y quien ha dicho, que va a salir, con un litro de aceite, mira, nada más mojate, la puntica del dedo, y pa, pero dale con fe, en el nombre del señor, dígale, demonio, suéltale, el nombre de Jesús, no tienes que ponerte ronco, porque, el diablo, sabe, donde está la autoridad, donde está el poder, amén, es, él le dijo a Jesús, Jesús, yo, traje a mi hijo, después de llevarlo a todas partes, traje a mi hijo, a tu discípulo, y ellos no pudieron, sacarle, el demonio lunático, es un demonio, muy grande señor, esto me ha atormentado, durante toda la vida, pero señor, siendo que no pudo nadie, con ese demonio lunático, y que tus discípulos, tampoco pudieron, señor, he tenido, me he tomado la atribución, de traértelo, de traértelo a ti, hermanito, cuando usted tenga un problema grande, déjese, está buscando a José Gregorio Hernández, déjese, está buscando al diablo, déjese, está buscando brujo, déjese, está buscando chamarrero, vamos directo, al que todo lo puede, aquel que dijo, en mi nombre, echarán fuera demonio, es que os doy potestad, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, cuando usted vaya a orarle, a ese demoniado, a ese lunático, usted no tiene que ponerse ronco, había un hermano, vive todavía, y ese hermano, yo me fui a volar en la mañana, y lo dejé, ahí en el rincón, orando, y él estaba peleando, con el diablo, vete diablo, que te vaya, te dije que te fuera, regresé por la tarde, y ahí estaba el tipo, sudadito, sudadito, yo te dije, que te fuera, y todavía no te, ay, pero bueno, como es eso, que el señor reprenda al diablo, usted no necesita, ponerse ronco, para echar fuera, un demonio, el demonio, sale con la voz, de mando, la voz de autoridad, usted no tiene, que ponerse ronco, encontré unos hermanos, en San Fernando de Apure, yo dije, voy a ver, que están haciendo, mis hermanos evangélicos, al amanecer, andaba volando, los aviones, esos grandes, de transporte, y me fui, antes de ir al aeropuerto, me fui allá, a la iglesia evangélica, para ver, que estaban haciendo, mis hermanos evangélicos, hermanos, estaban, ronquito, 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 y cuando yo veo, esos hermanos allá, yo esperaba, que los iban a encontrar, cantando, porque uno, por la mañana, lo que hace es cantar, y leer la Biblia, ronquito, los hermanos, tratando de sacarle, el diablo, a una endemoniada, y el demonio, se burlaba de ellos, el demonio, le decía, oren más fuerte, que ya, ya estoy, casi, casi que estoy, totalmente afuera, lo único, que me queda, dentro de esto, la mujer, es, la puntica, del rabo, nada más, me queda, la flechita, la flechita, nada más, dentro de esta, y en los tontos, amados hermanos, ronquito, ronquito, sal demonio, sal demonio, de flechita, sal demonio, de puntica y rabo, que va a estar saliendo, nada, se estaba burlando, de ellos, que el señor, reprenda al diablo, amén, quien ha dicho, que el diablo, tiene rabo, quien ha dicho, que el diablo, tiene cola, quien ha dicho, que los demonios, cargan cachos, por ahí, los demonios, no son así, tan feos, si fueran, tan feos, la humanidad, no estaría, sirviéndole al diablo, el demonio, se presenta, atractivo, disfrazado, de hombre, disfrazado, de mujer, disfrazado, de un elocuente, disfrazado, de una persona, honorable, distinguida, y es por eso, que capta, tantos voluntarios, que el señor, los reprenda, amén, es triste, amados hermanos, que estos hombres, que andaban, con Jesús, no, habían conocido, el secreto, de la oración, y el ayuno, más adelante, nosotros vamos a ver, la semana que viene, cuando ellos, desesperados, al volver a casa, después que el señor, resolvió el problema, ellos le preguntaron, aparte, ellos le dijeron, señor, en que fallamos, nosotros, señor, porque nosotros, no pudimos, echar ese demonio, fuera, de ese muchachito, lunático, hemos orado, por ciegos, sordos, mudos, paradíticos, hasta hemos, resucitado, muertos, pero ese demonio, está tan agarrado, dentro de ese muchachito, lunático, señor, en que fallamos, nosotros, zapateamos, contra el suelo, nosotros, gritamos, le agarramos la cabeza, y lo sacudimos, así, pero el demonio, se burló de nosotros, no quiso salir, en que fallamos, señor, sabe lo que les digo, el señor, día conmigo, por vuestra incredulidad, por vuestra incredulidad, por vuestra incredulidad, de cierto, os digo, de cierto, os digo, que este género, que este género, con nada puede salir, con nada puede salir, sino con oración, sino con oración, y ayuno, y ayuno, todavía ellos, no habían aprendido, el secreto, de ayunar, y esa es la razón, de que cada vez, que nos llaman, con cualquier tipo, de problema, sea grande, sea mediano, sea mayor, siempre los mandamos, ayune, tres días, con las vigilias, intermedia, porque siempre, recuerdo, las palabras, de mi salvador, de cierto, de cierto, os digo, que este género, con nada, puede salir, sino con oración, y ayuno, cielito, si usted tiene algún caso, por ahí, de lunático, o de lunática, o tiene algún muchacho, malcriado, que ha caído, en la droga, en el robo, en las bandas, en la homosexualidad, no pierda tiempo, buscando brujos, y prendiéndole velas, a santos muertos, que tienen ojos, y no ven, tienen orejas, y no oyen, tienen boca, y no hablan, tienen nariz, y no huelen, tienen manos, y no palpinen, y no caminan, hay que cargarlos, hermano, entre cuatro, hay que cargarlos, entre cuatro, de aquí para allá, y allá para acá, que el Señor, reprenda al diablo, amén, este género, sale, con oración, y ayuno, procure, mantenerse, en gracia del Señor, orando, ayunando, buscando, la presencia, del Señor, y usted, se va a reír, del diablo, usted no va a tener, que andar, buscando, chamarrero, ni molestando, al pastor, ay pastor, orémele al muchachito, que es muy malcriado, métase en ayuno, tres días de ayuno, para que el Señor, le saque el diablo, ese muchachito malcriado, que el muchachito, se orine en la cama, métase tres días de ayuno, para que ese demonio, mión, salga de ese muchacho, y quede completamente libre, está de acuerdo, si es, amén, amén, gloria a Dios, 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 alabado el nombre, de nuestro Señor, Jesucristo, interesante, la historia, que nos encontramos, hoy, frente a un padre, desesperado, un padre, que tenía, su único hijo, y estaba buscando, un medio, alternativo, para la solución, a su problema, ya que era un gran problema, que estaba, en su casa, estaba dentro, de la vida, de su hijo, se acerca, a los discípulos, recuerde que el Señor, estaba en el monte, y se acerca, a sus discípulos, y comienza, a rogarle, y acá, note la palabra, que dice, rogué, él ruega, que lindo, cuando nosotros, tenemos un problema, y rogamos, pero, hay que saber, a quien le vamos a rogar, y luego, que ve, que no encuentra, la solución, entonces, ve que Jesucristo, viene descendiendo, del monte, y se acerca a Jesucristo, y ahora, le ruega, a quien debe rogarle, al Señor Jesucristo, y acusa, a sus discípulos, le dice, yo traje, mi hijo, y los discípulos, no pudieron, hacer el milagro, no pudieron, sacar el demonio, pudieron, solucionar, mi problema, ahora, Jesucristo, respondiendo, dice el versículo 41, de Lucas, capítulo 9, dice, respondiendo, Jesús le dijo, oh generación, incrédula, y perversa, hasta cuando he de estar, con vosotros, y os he de soportar, y dice, trae acá, a tu hijo, el Señor, confronta, y sabe, que la razón, obvia, era que, había una generación, número uno, incrédula, y perversa, esta es la razón, por la cual, a veces, no fluyen, los milagros, la incredulidad, cuando las personas, cuando las personas, incrédula, esto, contra, hace el contrapeso, para que fluya, el milagro, para que suceda, la obra de Dios, ya explicaba al pastor, acerca de que, este género, con nada puede salir, sino con oración, y ayuno, hay que meterle, oración, y ayuno, para vencer, todo espíritu, de incredulidad, credulidad, la Biblia dice, que sin fe, es imposible, agradar a Dios, es necesario, que el que se acerca, a Dios, crea que le hay, y que es alardonador, de los que, le buscan, usted, quiere ver, milagros creativos, usted quiere, ver la mano de Dios, glorificándose, de una manera, extraordinaria, bueno, vaya la oración, y vaya uno, créale a Dios, tenga fe, y acá el Señor, Jesucristo, los contrarresta, y los exhorta, de una manera, muy clara, diciendo, oh generación, incrédula, y perversa, hasta cuando, he de estar, con vosotros, y os he, de soportar, los exhorta, duramente, el Señor, Jesucristo, para que ellos, aprendiesen, a tener fe, para que ellos, aprendiesen, a creerle, a creer a su palabra, escrito está, la palabra, está escrita, la palabra, está dicha, nosotros, solamente, debemos, creer a la palabra, ahora, también, vemos acá, la compasión, del Señor, Jesucristo, se compadece, de este hombre, que le rogó, y dice, trae acá, a tu hijo, que lindo, es cuando, Jesucristo, nos dice, traiga acá, y ya está escrito, dice, vení a mí, todos los que estéis, trabajados, y cargados, que yo, os haré, descansar, y quiero llevarlo, a una manera, más práctica, porque sé que, en pleno siglo XXI, hay personas, que están confrontando problemas, quizás no es, un hijo lunático, quizás no es, este, una esposa lunática, a lo mejor, es cualquier otra clase, de problema, pero que, está afectando, el área, matrimonial, está afectando, su vida secular, vemos un padre, que no podía dormir tranquilo, porque su hijo, cuando menos acuerdo, caía, y daba voces, y el demonio, lo estropeaba, estamos viendo un padre, que no tenía paz, estamos viendo un padre, que no podía, comer tranquilo, a lo mejor, estaba en pleno, desayuno, en pleno almuerzo, y aquel muchacho, salía corriendo, queriéndose, lanzar a lo mejor, a una laguna, a un despeñadero, bueno, pare de contar, tantas cosas, estamos viendo, un padre, que está turbado, un padre, que tiene un gran problema, ahora, llega quien debe llegar, y Jesucristo, como el davor, de la vida, compasivo, dice, bueno, trae acá, esa misma palabra, es para ti, televidente, es para mí, el problema, el señor, en esta mañana, te dice, traelo acá, traígalo a mí, y encontrarás descanso, encontrarás paz, encontrarás refrigerio, y mientras se acercaba, el muchacho, el demonio, le derribó, y le sacudió, con violencia, pero Jesús, mire lo que hace, Jesucristo, reprendió al espíritu, inmundo, y sanó, al muchacho, aquí hay otra gran enseñanza, cualquier cosa, que usted traiga a los pies de Jesús, el señor, va a ser el milagro, el señor, no se va a quedar, con el milagro, usted está lleno de problemas, usted está lleno, de tantas cosas, es porque, usted no trae, los problemas, usted no trae, las circunstancias adversas, Jesús, a los pies de Jesús, usted debe traer, a los pies de Jesús, cualquier circunstancia, hay gente, que se va, para otros lugares, hay gente, que busca a Dios, por los rincones, gente, que se va a los brujos, hay gente, que se va, a cualquier otro medio, y se olvida, de lo más importante, traer, el problema, traer, la circunstancia, a los pies, de Jesús, viene, y lo trae, a los pies de Jesús, Jesucristo, reparende, el demonio, y sana, al muchacho, si usted hoy, trae, al señor, su circunstancia, el señor, va a ser el milagro, en su vida, dice, y sanó al muchacho, y se lo devolvió, a su padre, aquí quiero cerrar, el señor está dispuesto, a restaurar, el ámbito familiar, estamos viendo, un cuadro, de un padre, que no tenía, una buena, este, vida, si lo podemos llamar, de esta forma, no estaba viviendo, bien, estaba incómodo, estaba pasando, circunstancias adversas, y llega Jesucristo, hace el milagro, y se lo devuelve, ahora viene el hijo, sano, ahora, hay un cambio, en la parte, familiar, y eso es lo que quiere, el señor hacer, en tu vida, en pleno siglo XXI, usted está pasando, por una circunstancia, adversa, enfermedad, psicológica, llámese como se llame, venga Jesucristo, que el señor, va a resolver, su problema, el señor, va a hacer, de su vida, una vida, frutífera, bendecida, para que usted, viva en tranquilidad, aquel padre, que no podía dormir bien, después que vienen los pies de Jesucristo, va a dormir bien, aquel padre, que no podía comer bien, porque cuando estaba comiendo, su hijo, salía dando voz, y tratando de, de dañar su vida, ahora, está bien, Jesucristo, le regresa el hijo, sano, y salvo, a su padre, eso quiere hacer contigo, en esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, gloria a Dios, 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 en esta mañana, bendecimos a los buenos padres, los buenos padres, que se preocupan, por sus hijos, no unos padres, que tienen los hijos, y los abandonan, sino que viven preocupados, cuando este joven, dice que le dijo a Jesús, este demonio, lo estropea, cuantos hijos, andan estropeados, en la droga, en la lujuria, en la fornicación, en las malas palabras, andan echando espuma, por la boca, otros no echan espuma, otros lo que echan es cerveza, otros lo que echan es humo, de tal manera, que lo trajo a quien, tenía que traérselo, no a los discípulos, sino a Jesús de Nazaret, dice, y una palabra bonita, para nosotros, en esta mañana, todos los padres, que Jesús le dijo, a aquel padre, trae acá, tu hijo, traelo acá, y rependió el espíritu, y el hombre, el joven, fue sanado, para la gloria, del Señor, dice, versículo 43, y todos, se admiraban, de la grandeza, de Dios, note la palabra, todos, todos, se admiraban, de la grandeza, de Dios, y maravillándose, todos, o sea, la palabra, de admiración, y la palabra, de maravillarse, de que se admiraban, maravillaban, de que se admiraban, de la grandeza, de Dios, por todas, las cosas, que hacía, vieron, el gran poder, de Dios, por eso, muchas personas, no se admiran, hoy en día, porque andan, buscando, como dicen, por allí, a Dios, por los rincones, la Biblia, que es el libro, de Dios, que está compuesta, por 66 libros, solamente, está, para que usted vea, todo lo que Jesús, hizo, y nos enseñó, lo demás, son experiencias, de hombres, que vivieron, bajo la perfecta, voluntad de Dios, se maravillaban, de las cosas, que Jesús, hacía, y toda la escritura, desde Génesis, hasta Apocalipsis, solamente, presentan, un solo Señor, un solo Salvador, no hay otro nombre, debajo del cielo, dado a nosotros, los humanos, en que podamos, ser salvos, porque, porque solamente, Jesucristo, el Salvador, del mundo, el ángel, se lo dijo a María, Él salvará, al pueblo, de sus pecados, sus pecados, sus enfermedades, todo lo que usted tenga, solamente, usted lo tiene que traer, a los pies de Jesús, para que usted, se maraville, usted vive, un mundo convulsionado, uno, un mundo, con los ojos tapados, anda como la mujer, del flujo de sangre, los médicos, los yerbateros, todo lo ha hecho, y no lo ha conseguido, hoy es un día especial, para que usted lo traiga, a los pies de Jesús, Jesucristo, le dijo al padre de familia, trae acá a tu hijo, trae acá a tu hijo, que está siendo estropeado, Jesús lo liberó, y de esa manera, la gente que estaban, recibiendo al Señor, se admiraban, y decían, no es posible, el Dios mío, que yo tengo, no hace, el que tengo en la casa, que tiene sombrera, y no se lo quita, ese tampoco lo hace, pero este Jesús, los discípulos, no pudieron, pero Jesús, solamente le dijo, sal fuera, y salió, a donde me estoy, yo dirigiendo, con quien estoy hablando, verdaderamente, esta es la grandeza, de Dios, cuál es la grandeza, de Dios, cuál es la obra, de Dios, que crea, y en Jesucristo, el hijo de Dios, que vino, a esta tierra, se admiraban, si usted no se maravilla, si usted no se acuida, es porque usted, no ha conocido, el poder del Señor, hoy es un día, aceptable, para que usted venga, y se acerque, confiadamente, al trono, de la gloria, que se revuelca, que se eche espuma, cuál va a ser, el gran problema, nada, hay, imposible, para Dios, porque, aleluya, gloria a Dios, 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 yo no sé, este padre de familia, me gusta, que dice, que clamó, yo no sé, cuál es su problema, cuál es su dificultad, pero si usted, está viéndonos por televisión, o nos está oyendo por radio, y está deprimido, está angustiado, siente, que el mundo, le cae encima, no siguen ese camino, hay una oportunidad, Dios le está permitiendo, que usted oiga este mensaje, para que usted vea, la grandeza de Dios, para que usted vea, maravillas, para que usted vea señales, porque Jesucristo, está vivo, Él resucitó, de entre los muertos, y quiere que tú, clames a Él, para ayudarse, para ayudarte, Jesús no se quedó en eso, la gente lo admiraban, porque la gente tiene que admirar al Señor, cuando hay un milagro, no diga que es el hermano Puerta, no Señor, no diga que es el hermano Argenis Cáceres, que el hermano no, todo, todo tiene que ser, para la gloria del Dios Padre Todopoderoso, porque Él es el Rey de Reyes, y Señor, de señores, todos se admiraban, y Jesús dice la Escritura, habló con sus discípulos, y le dice, hace bien, hace que os penetren bien, en los oídos, estas palabras, el Señor estaba interesado, que viera los milagros, pero que también aprendieran doctrina, los creyentes muchas veces, son llamados por las cosas, espectaculares, que si me leyó la Biblia, que si me dijo el número de la cédula, que si me dijo que me iba a caer, que si me dijo esto, y están admirados por un hombre, usted tiene que ir a la Biblia, hasta cuando usted es obediente, a la palabra del Señor, lo importante de la salvación, hermano Puerta, hay gente que van a la campaña, y entonces quieren que el Señor le sane, pero no quieren entregarse, como va a ser, pura quieren los milagros, también tenemos que aprender la palabra, y eso es lo que Cristo le enseña a su discípulo, le dice, hace que os penetren bien en los oídos, estas palabras, porque acontecerá, que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, será entregado en manos de hombres, están viendo las maravillas, y Jesús de un momento, le cambia la visión, de lo que están viendo, a otro objetivo, para que ellos entiendan, que nosotros somos del Espíritu, los que somos del Espíritu, vamos, venimos, y nos movemos, bajo la perfecta voluntad de Dios, hoy estamos en un lugar, mañana estamos en otro, ellos estaban viendo la gloria de Dios, pero Jesús le decía, vengan muchachos, vengan acá, en el nombre del Señor, quiero que ustedes, aprendan esto, porque hay un poder, en la enseñanza, no dejes que el diablo, te agarre en la enseñanza, para estar enviando mensajes, para estar hablando con otros, Cristo está interesado, que estas palabras, que le estamos hablando hoy, se le metan en la mente, que se le metan en los oídos, el único que sana, el único que salva, el único que viene, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios, 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 que el Hijo del Hombre, será entregado en manos de hombres, más ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle, sobre estas palabras, le estaba enseñando, un lenguaje profético, le estaba diciendo, yo como el Hijo del Hombre, voy a ser entregado, en manos de pecadores, segunda oportunidad, que Cristo le está diciendo, a su discípulo, cuál es su fin, y oiga bien, dice aquí en la parte final, y ellos temían, preguntarle a ellos, a Jesús, sobre estas palabras, no entendían, hermano, hay cosas que de pronto, no entendemos ahora, pero la vamos a entender, hay personas que viven, en un, en un círculo vicioso, no, sigan adelante, que lo que no entendemos ahora, lo vamos a comprender después, para la gloria del Señor, no entiendes, por qué ese marido, se descarrió, no entiendes, por qué le está pasando, a tus hijos, pero entiendas, que estamos bajo la voluntad, del Señor, ellos tuvieron temor, porque ya, ya Pedro le había dicho, el Señor, no Señor, no queremos que muera, y el Señor le dijo, apartate de mí Satanás, porque no pones la mira, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, y ellos estaban, ya con más prudencia, mire que cuando el Señor, da enseñanza, hay que obedecerle, que nos toca a nosotros, que nos penetren, bien, 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 esta palabra, en los oídos, cuál palabra, no el, no el periódico de Occidente, no los libros, de los raros, es la Biblia, que nos entren en la mente, en nuestros corazones, porque tenemos vida, vida eterna, Cristo viene a buscarlo, y vuelve a la tierra, por segunda vez, Dios le bendiga, gloria a Dios, 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 que Dios me les bendiga, me corresponde, el versículo, 46 y 47, y dice, entonces entraron, en discusión, sobre quien de ellos, sería el mayor, Jesús, percibiendo, los pensamientos, de sus corazones, tomó a un niño, y lo puso, junto a sí, tremendo, recibiendo, en esta mañana, vemos que Jesucristo, mientras está con ellos, se reúne, y les enseña, la palabra, y le dice, mira que esta palabra, os penetre, porque, ya pronto, no me van a tener con ustedes, para seguirles enseñando, para seguirles, hablando, personalmente, como he venido, dándole esta palabra, tan maravillosa, que bonito, como Jesucristo, se preocupó, por darle, esta palabra a ellos, pero ellos, como dice, la escritura, estaban, velados, no tenían, el entendimiento, ahora, se ponen, a discutir, entre sí, se ponen, como niños, a discutir, entre sí, quién sería, el mayor de ellos, quién sería, el que iba a tomar, mayor poder, entre ellos, cuando Jesucristo, porque ellos, pensaban, que Jesucristo, todavía, Jesucristo, le estaba hablando, y ellos, no entendían, pensaban, que Jesucristo, iba a gobernar, como reis, cualquier rey, de Israel, y decía, quién irá a tomar, posesión, en este cargo, y quién será, el mayor, en aquello, y en eso, pasaron, en discusión, y, dice el versículo 47, y Jesús, percibiendo, los pensamientos, de sus corazones, tomó a un niño, y lo puso, junto a sí, Jesucristo, viendo, en la condición, en que estaban, tomó a un niño, y lo puso, frente, a ellos, como queriendo, decir, mire, esta gente, están discutiendo, quién será el más grande, porque, es parte, del ser humano, siempre, los humanos, piensan, en tomar posesión, en, en, tener poder, para gobernar, sobre los otros hombres, es natural, entre los seres humanos, de, adquirir poder, adquirir posesión, sobre las otras personas, y, Jesucristo, tomó a un niño, entre ellos, y lo puso, frente a sí, como queriendo decir, este niño, es el más grande, entre ustedes, porque, si hay, un grupo de adultos, y hay un jovencito, hay un niño, entre el grupo de adultos, pues, la mayoría de adultos, cuando se refiere, a buscar algo, a hacer un mandado, se refieren a este niño, para que aquel niño, vaya, haga los mandados, para que aquel niño, traiga esto, traiga aquello, entonces, el niño lo utilizan, para, de, es utilidad, y para el servicio de ellos, así mismo, Jesucristo se refería, a, a, y toma aquel niño, cuando, lo pone en medio de ellos, para referirse, que el que sirviese, mire, es algo tan maravilloso, que, es nosotros, como servidores de Jesucristo, el que más sirve, es el más grande, lo dijo Jesucristo, en el reino de los cielos, el que, toma, la condición, de niño, en una parte, dice, sin malicia, y dice, todas estas cosas, pero, en, en el servicio, en la forma de actuar, en la forma, de, de dirigirse, y en sus pensamientos, un niño, no tiene malicia, un niño, no guarda rencor, un niño, piensa, es en servir, en agradar, aquel, aquel, aquella, aquella persona, que está por encima de él, y así, Jesucristo se refirió, a sus discípulos, mire, el más grande, en el reino de los cielos, tiene que ser, como este niño, que maravilloso, y que enseñanza, le dio Jesucristo, a sus discípulos, y que hoy, nos la da a nosotros, sus siervos, que Dios me les bendiga, y que Dios me les guarde, y que Dios me les guarde, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, seguimos con la enseñanza, Lucas 9, verso 48, dice, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño, en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe, a mí, reciba al que me envió, porque, el que es más pequeño, entre todos vosotros, ese es el más grande, tiene como título, ¿quién es el mayor? Jesús toma a un niño, como ejemplo, porque en un niño, no hay malicia, no hay arrogancia, no hay altivez, y para hacer, una oportunidad, se le dio, que quien sea, el que está al reino de los cielos, tiene que ser como un niño, el pastor, que antes se decía, que lo importante es servir, en una oportunidad, Jesucristo, le dijo a su discípulo, en Lucas 22, versículo 27, porque, ¿cuál es el mayor? ¿el que se sienta a la mesa, o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, como el que sirve, muchas personas sirvieron, en Reyes, dice que, Elías Tibista, fue al encuentro, con una viuda de Zarecta, y la viuda le sirvió, le dio agua, y le dio pan, y hubo recompensa, por ese servicio, en el libro de los Hechos 6, dice que, eligieron a siete diácolos, llenos del poder, del Espíritu Santo, y Esteban servía, a las viudas griegas, y hubo recompensa, para Esteban, dice que, en el verso 10, dice que, vemos a un Esteban, lleno de fe, y de gracia, y hacía grandes señales, y servicios, porque sirvió, lo importante, de servir nuestra obra, Jesucristo dijo, que al que reciba, al que me envió, Dios envió a su Hijo, a morir por ti, amigo, tú que me estás escuchando, aquel hombre, que murió en la cruz del Calvario, con los brazos extendidos, hoy está con esos mismos brazos extendidos, diciéndote, que quiere salvar tu vida, que quiere salvar tu alma, para que no te pierdas, en ese lago de infierno, Jesús de Nazaret, vino a esta tierra, a morir por todos nuestros pecados, a morir por el rico, por el pobre, por todos, no haya sección de personas, para Dios, es necesario, que en esta mañana, tú lo aceptes, como tu único y suficiente Salvador, para que vayas, al reino de los cielos, que Dios te bendiga, y que Dios te guarde, Gloria a Dios, 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 el versículo 49, dice, entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno, que echaba afuera demonios, en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue, con nosotros, amén, que tremendo, no, en vez de estar contentos, con este uno, que estaba haciendo el trabajo, para cual el Señor, llamó a sus discípulos, recordemos que Dios, llamó a sus discípulos, y les dio poder, y autoridad, sobre los demonios, y ellos salieron, a hacer el trabajo, pero aquí encuentran, a uno, que está haciendo, el mismo trabajo, y entonces, se lo prohíben, usted sabe, cuantos demonios, hay en la tierra, y en los aires, necesitamos gente, que nos ayude más bien, en vez de prohibirle, ahora, cuál es la razón, yo creo que, los discípulos, habían perdido, la misión, y la visión, para cual Dios, los había llamado, porque aquí, entra en discusión, en vez de hacer el trabajo, ellos empiezan, a discutir, entre ellos mismos, cuál de ellos, es el más importante, cuál de ellos, será el más grande, y esto es algo peligroso, este es un espíritu, que puede sorprender, a cualquier ministro de Dios, dejar de hacer, lo que, Dios los ha mandado a hacer, sencillamente, humildemente, y caer, en, el problema, de buscar fama, de buscar, la grandeza, de buscar la importancia, y abandonar, entonces, cuando se, ese espíritu, puede sorprender, a cualquiera, entonces, empieza a ver, a la persona, que está haciendo el trabajo, sencillamente, humildemente, empieza a sentir celos, y empieza a prohibir, no es así, porque tú eres como yo soy, tú tienes que hacer, de mi contorno, no, no debe ser así, hay que apoyar, al ministro de Dios, hay que apoyar, a ese hermano sencillo, que está haciendo, la obra de Dios, limpiamente, y para la honra, del Señor, amén. Gloria a Dios, me corresponde, el versículo 50, del capítulo 9, de San Lucas, amén, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque, Él no es contra nosotros, por nosotros es, vemos que, el Señor Jesucristo, le está diciendo, a San Juan, al discípulo Juan, verdad, que no se lo prohíba, porque, si el Señor Jesucristo, no se lo prohibía, de que echara fuera, demonios en su nombre, nosotros menos, debemos prohibir, que aquella persona, que quiere echar fuera, en el nombre del Señor, aquel demonio, en esta mañana, el llamado es para predicar, la palabra, el Señor te dice, que tienes autoridad, para echar fuera, sobre los demonios, dice el versículo, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque Él no es contra nosotros, por nosotros es, no importa, que tú seas inconverso, que no hayas llegado, a los caminos del Señor, pero el Señor, en esta mañana, te dice, que si tú estás echando, fuera los demonios, la Biblia dice, en Hechos 1, 8, y recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo de Dios, y seréis testigo, en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en esta mañana, predica la palabra, el Señor nos ha entregado, autoridad, para entregar, para predicar la palabra, vemos que Él habló, a través de una burra, cuando le hablaba a la Anne, cuánto más tú, cuánto más un niño, cuánto más un joven, que predica la palabra del Señor, no tengas miedo, en callar la palabra del Señor, si el Señor te revela, habla, no calles, el Espíritu Santo, trae la revelación, aleluya, el Espíritu Santo, te revela, y empieza a predicar, Dios te ama, Cristo te ama, donde quiera que estés, predica la palabra del Señor, el Señor quiere que tú prediques, que llegue a sus caminos, no importa, si tú tienes un testimonio feo, el Señor cambia tu testimonio, Él te transforma, Él te guía, Él te guarda, Dios, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, Gloria a Dios, dice el verso 51 y 52, dice, cuando se cumplió el tiempo, en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron, y entraron en una aldea de los samaritanos, para hacerle preparativo, hemos entrado a otra parte, de lo que fue el recorrido que Jesucristo, dio durante su ministerio, acá en la tierra, y acá aparece, Jesús reprende a Jacobo, y a Juan, otra de las partes, muy interesantes, que vemos acá, en esta enseñanza, el tiempo del Señor, fue un tiempo muy corto, el ministerio mesiánico, el ministerio de la predicación, del evangelio acá, por medio de los labios, personalmente Jesucristo, fue corto, en realidad, aparece que fueron, entre tres años y medio, aproximadamente, pero aquí nos encontramos, que el Señor, vivió y anduvo, haciendo un trabajo, tan ordenado, tan ordenado, es por eso, que nosotros aprendemos, hemos aprendido, a trabajar ordenadamente, en nuestra organización, y Dios nos ha honrado, por el buen trabajo, que se nos ha enseñado, hacer, y que hacemos, hasta el día de hoy, aquí dice, que cuando se cumplió, el tiempo, en que él, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, para ir, para entrar, en Jerusalén, el tiempo del Señor, se cumplió, el tiempo del ministerio, de la predicación, por medio de los labios, personalmente, Jesucristo, se ha cumplido, se está cumpliendo, y el Señor, tiene que entrar, personalmente, a Jerusalén, donde sería, aprexado, o donde sería, tomado preso, por los enemigos, que le buscaron, todo el tiempo, de su ministerio, pero acá dice, que, y envió, mensajeros, delante, de él, los cuales, entraron, en una aldea, de los samaritanos, para hacer, preparativos, o que, para preparar, la llegada, el Señor, no llegaba así, como se presentaba, aquí estoy, si no me han visto, no llegaba, como un paracadista, no, sino que tenía, a alguien, que los enviaba, delante de él, para preparar, el lugar, de modo que, cuando el Señor, llegaba, todo estaba, preparado, la gente, estaban avisados, eso, lo que se nos ha enseñado, es eso, lo que nosotros, hacemos, así como el Señor, tenía sus mensajeros, tenía sus apóstoles, su discípulo, que iban delante de él, iban preparando, el camino, preparando el lugar, donde el Señor, iba a llegar, para que el mensaje, fuera positivo, para que la gente, estuvieran a la expectativa, que el Señor, venía, a traer una bendición, a ese lugar, los discípulos, venían primero, delante de él, dando las nuevas, anunciando, que venía, venía, quien, venía, el gran maestro, de Galilea, Jesucristo, el poderoso, el que resucitaba, a los muertos, el que le volvía a la vista, a los ciegos, el que levantaba, a los paralíticos, el que libertaba, a los cautivos, el que le daba, vista a los ciegos, el hombre, que hacía los milagros, venía, es por eso, que hoy nosotros, nos estamos preparando, también, porque el 30 de agosto, vendrá a Guanare, la gran visitación de Dios, y nos estamos preparando, ya todo ha arrancado, ¿por qué? porque viene el Señor Jesucristo, a visitar a Guanare, el 30 de agosto, bendita sea, la gloria del Señor, gloria, 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 así como estos discípulos, entraron en una aldea, quizás pequeña, de los samaritanos, para preparar el lugar, donde el Señor, vendría, a traer la palabra, así nos estamos preparando, Guanare se está preparando, ya los mensajeros, han salido, los mensajeros andan, recorriendo a Venezuela, preparando el camino, para la gran visitación del Señor, Guanare será pequeña, para la gran visitación de Dios, pero vamos a demostrarle, al diablo y al mundo, que Jesucristo ha venido, Jesucristo sigue recorriendo Venezuela, para salvar las almas, para libertar los cautivos, para sanar los enfermos, para hacer grandes milagros, en este año 2014, el 30 de agosto, Guanare se viste de gloria, con la presencia, de nuestro Señor, y Salvador Jesucristo, que Dios te bendiga, y Dios te guarde, gloria a Dios, 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 seguimos con la lectura, aquí en el, Versículo 53 dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, gloria a Dios, vemos que Jesús había mandado a aquellas zonas, aquellos discípulos a preparar el camino por donde él iba a pasar, pero cuando entró en aquella aldea no le recibieron, no le recibieron a aquellos discípulos, pero así son muchas personas, cuando uno va a predicarle la palabra del Señor, cuando un evangelista viene y uno prepara la área donde aquel hermano va a predicar y predicamos, mucha gente no abre la puerta, dice no, 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 pero no nos quedamos ahí, seguimos adelante porque la misión del Señor era predicar la palabra, ir a donde el Señor le había mandado, así debemos todos nosotros, aunque nos echen afuera de una casa, de un lugar, no importa, seguimos adelante porque la misión del Señor es predicar y llevar el evangelio a toda criatura aquí en la tierra, Dios me les bendiga y Dios me les guarde.